A esta hora estaba volviendo a mi barrio y llorando desconsolada, viendo lo que había quedado, ¿no? Porque yo salí el 29, el 29 estaba en mi barrio y salgo en un momento cuando el agua empieza a subir por las zanjas, por los zanjones y empieza a cubrir la calle, y el dolor de mis vecinos. Y no había una voz clara de evacuación al revés, ¿no? Álvarez había dicho temprano, el intendente había dicho temprano que nos quedemos, que Chalé, San Lorenzo, la Villa del Centenario, Centenario, no íbamos a tener ningún tipo de problema porque la casa bomba número uno funcionaba perfectamente. Como nosotros teníamos siempre problemas con la lluvia, yo, que no me quedaba quieta con lo que me decían, sabía perfectamente que esa casa bomba no funcionó, nunca funcionó. Entonces cuando él dijo eso, dije, está mintiendo. Entonces empecé a guardar cosas, a sacar libros, a sacar fotos, a llevar a mi familia, a mi mamá y a mi hijo, a tratar de cuidarlos y resguardarlos y contarles a los otros vecinos que no teníamos que ir. Mis otros vecinos no me creían. Fue realmente muy doloroso ver mi barrio y ver mis vecinos con los que yo me crié. Yo nací y sigo en Chalé hace 51 años. O sea que nosotros decimos que el otro siempre te devuelve quién sos. El vecino con el que compartiste la vereda, con el que jugaste a la escondida. Bueno, todo eso estaba mirando el agua sin entender, sin entender lo que nos estaba pasando. Y así quedamos abandonados. Por eso seguimos en esta plaza, porque sabemos y entendemos, y en estos años pudimos entender que realmente fue un abandono y que realmente no hubo evacuación y realmente supimos y entendimos cómo esa obra, sin terminar, fue una obra asesina que tiene un responsable político que es el que seguimos reclamando que pase por la justicia, que es Carlos Alberto Reutemann. ¿Cómo cambió a Claudia Albornoz esta historia? Y me cambió mucho. Me cambió mucho. Me cambió a mí, a mi familia, a mi hijo. Hoy mi hijo tiene 18 años. En aquel momento tenía 5. La cambió a mi vieja. Mi vieja hoy ya no está, murió este año. Y nos cambió porque en el barrio no fue lo mismo. El barrio no fue lo mismo. Mucha gente no estaba. Mucha gente no solamente que murió abogada, sino que murió secuelada. Murió porque le daba un ataque cerebral, porque le daba un ataque cardíaco, porque sus enfermedades se agravaron en este tiempo, en el tiempo después. Ya ni mi barrio fue lo mismo, ni nosotros fuimos lo mismo. Y entendimos duramente, me parece que tristemente, que aquellos que gobiernan pueden cometer actos asesinos y nos pueden dejar así como nos dejaron, como esas fotografías que veíamos en las esquinas con gente que estaba mirando la nada, con una mesa de luz, con una bolsa negra, entendiendo que lo había perdido todo y que tenía que empezar de nuevo. ¿Por qué no estaban esas cruces y hay que ponerlas de nuevo? Sí, las cruces son el símbolo más doloroso de esta inundación y es, sobre todo, por lo que representan, es que seguimos luchando de manera tan testaruda. Porque, si bien hemos tenido pérdidas materiales importantísimas, nuestros muertos son los que más nos duelen y es por lo que más gritamos justicia. Y están llegando las cruces de este 29 a la plaza, porque todavía me parece que esta memoria, que viene siendo sostenida por mucha gente, por muchos comunicadores también, a los que hay que reconocer, a veces son, de alguna manera, vapuleadas por pibes que todavía no han terminado de entender la historia, por chicos que están y transitan y habitan esta plaza, que también es de ellos, pero que me parece que no terminaron de entender lo que significan esas cruces para la sociedad, para la comunidad de Santa Fe.